...temas mundiales entre Hans Saatchi y Yunus Magda. Oye, ustedes son de verdad gente que sabe mucho, ¿no? Se trata, mamá, se trata de prepararse. Cuando uno se pega a gente que sabe mucho, todo le sale bien. Bueno, señores, entonces cuéntenme con qué se come lo de la neutralidad en la red. ¿En qué nos puede estar afectando alguna regulación? Yo creo que es importante, bajo este concepto, cómo se encuentra Panamá en términos de... Nosotros podemos hablar en Panamá que hay neutralidad en la red, el tema de los proveedores. ¿Por qué? Porque la ciudadanía a veces pasa desapercibido el tema de contrato. Un servicio de internet, por ejemplo, no mido la velocidad, no mido la calidad, no mido si mis mensajes están llegando. Simple y sencillamente porque queremos que nuestro contrato es simplemente firmarlo, pagar al mes. Y ya, ¿Panamá hay neutralidad en la red? Panamá sí hay neutralidad en la red, y te explico por qué. O sea, el caso que tú me estás planteando, que sí ocurre, si tú no eres un experto en el tema, si no sabes manejar un router, sí ocurre. Pero ya es un tema comercial, ahí donde el ciudadano tiene que ponerle una queja, entonces arreglar ahora la cebia y, o sea, seguir todos los trámites. Es como un servicio más, si tienes problemas con el agua, vas y corres a la seguridad. El término neutral de la red es el tráfico en la red. Cuando te habla de tráfico, es como le puse un ejemplo hace un rato, los correos electrónicos. O si tú quieres agarrar y mandame un mensaje a mí por video, qué sé yo. O el día de mañana Manuel decide abrir su propia productora de contenido en internet, y Manuel decide que todos sus contenidos sean solamente por internet. Pero, ¿sabes qué? El problema de Manuel se está viendo tanto, pero una productora más grande dice, ¿Sabes qué? Manuel no está haciendo competencia a mí. Yo lo que voy a hacer es que voy a relentizar el tráfico de Manuel. Eso ya ocurre mejor con Televisa. O sea, eso está ocurriendo. En Panamá no, pues nada más, es un tema de mercado. Pero, ¿qué ocurre con Panamá? Y ahí es donde yo me preocupo. Si esto entrara en efecto, vamos a crear dos tipos de internet. El internet de las personas que pueden pagarlo, y el internet que no pueden pagarlo. O sea, ¿qué pasa? Si en mi casa, gracias a Dios, tengo el privilegio de tener 20 megas, mi familia, mi hija, va a tener un acceso de 20 megas de información. Pero, ¿qué pasa con ese chiquillo que vive en Río Indio, en Arreján, que tiene 1 o 2 megas de internet? Si acaso. Si acaso. Entonces, ya estamos hablando de que existe... Todavía existe la DCL en 2018. Estamos hablando de que ya de por sí existe una desigualdad. Pero la desigualdad que puede entrar en la era digital es una desigualdad a nivel social, político y económico tan grande que la brecha va a ser mucho más difícil de superar que el tiempo de la revolución industrial. Ya podemos hablar de una brecha digital, por ejemplo. Exactamente. Es la palabra, la brecha digital. Y es lo que nosotros del Instituto Panamero de la Tecnología tratamos de trabajar con estos temas para tratar de cerrar la brecha digital. Porque una cosa es tener acceso, otra cosa es la calidad del acceso. No, igual como todo servicio. Hansa Hashi también representa IMPANDETEC. Correcto. IMPANDETEC es el Instituto Panameño de Derechos y Nuevas Tecnologías. Bien. ¿Cuál es el pronunciamiento? ¿Cuál es...? O sea, hablaba Alexander una parte de la pregunta, es muy importante, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hay algún peligro que nosotros podamos llegar a esto...? Mira, al final, Manuel, estos temas... Nosotros somos ciudadanos digitales y globales. Entendámoslo esto. O sea, ya no podemos vernos como islas aisladas. Estos temas desde el Instituto Panameño de Derechos y Nuevas Tecnologías los vemos en un tema regional. Nosotros hacemos nuestros pronunciamientos con gente desde México hasta Argentina. Y la agenda, más bien, o el comunicado es conjunto entre todos nuestros países de América Latina. Entonces, obviamente, existen peculiaridades y matices entre cada país por tema de mercado, ¿no? Pero sí, el pronunciamiento del caso panameño es a través del foro de gobernanza de Internet tratar de centrar a todas las partes involucradas en el ecosistema, que somos todos. Tanto los operadores, el Estado, el usuario y la academia, y tratar de llegar a un consenso en que prime el tema de la neutralidad de la red, que esa parte no se toma. Ok, todo concepto para ser real tiene que ser medido. Correcto. Yo, por mi formación, siempre he tratado de buscar indicadores que me digan, bueno, si vamos a hablar de neutralidad en la red, tenemos que tener indicadores que me digan si Panamá es neutral o no. O el tema de estratificación del servicio de Internet. Bueno, ¿quién recibe servicio adecuado? ¿Quién recibe de calidad? Hay algunos indicadores que me puedan decir, por ejemplo, que aquel muchacho que tú mencionaste, aquel sector, tiene menos velocidad, por ejemplo, su servicio tiene menos calidad con respecto al servicio de Manuel, acá donde él vive. Entonces, ¿cómo podemos medir eso? La medición del acceso a información lo tiene, yo creo que no, lo tiene la CEP y la Autoridad de Innovación Gubernamental que están trabajando en ese tema. ¿Qué pasa con la Autoridad de Innovación Gubernamental? Que ellos están entrando en Panamá 3.0, que es la nueva red de, la red nacional de multiservicios. Una vez que esa red esté montada desde Bocas del Toro hasta Darien, nosotros podemos ver realmente, podemos medir realmente la penetración del Internet en las diferentes áreas y la calidad de esa penetración. Voy a hacer una pausa, regreso, el tema está muy interesante. Esto es algo que la gente, el ciudadano común, el que abre el celular para ver el correo electrónico, para buscar el nombre a una película, la portada de una película, un par de zapatos, algo que pueda comprar, el meme, el meme, no le va a dar la mayor importancia. No, debería. Pero yo creo que esta es, la importancia de este programa es que la gente empiece a entender que hay muchas cosas que se están moviendo en torno a lo que se ha consolidado en nuestro mundo actualmente, que son las redes sociales. Lo que pasa es que nosotros lo vemos tan natural como que, ya, tú te metas a una computadora y lo abres y lo ves que, ok, esto... No, pero es imperceptible. Es, es imperceptible. Es un tema tan especializado y es un tipo de servicio. Por ejemplo, la persona que paga agua y no recibe de manera sostenible el servicio de agua. Es casi similar, por ejemplo. O el que paga luz y tiene cortes de luz de manera... Los vagones. Los vagones de electricidad, las fluctuaciones. O sea, no hay sostenibilidad en el servicio o no me mandan los WAC necesarios como para que mi servicio sea funcional. Tú no lo notas en ese caso porque tú ves cuando la refera la prueba y en el internet es muy complicado notarlo. Vamos a parar, vamos a parar un momentito, regresamos. Lo cierto es que yo sí hice una repesca y en una hora a mí se me caía el internet. Llamé a esa compañía, pues, y tuvimos un plequepleque de dos años. En el que al principio no me creía en lo que él está diciendo y al final le probé sostenidamente, con pruebas, videos y todas las cosas necesarias, que había una deficiencia que ya afortunadamente pues se remedió. Pero es como lo dice él. Los problemas en la red no se ven generalmente cuando tú estás recibiendo el servicio. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más.